Un lanzamiento productivo departamental con diversas cooperativas en el marco también de un programa y proyecto que ha venido ejecutando el movimiento comunal con Ayuda en Acción y que les ha permitido establecer excelentes relaciones con el gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar en la conformación de cooperativas. En el caso de Nicaragua se priorizó la zona del Corredor Seco y en ese sentido Madrid fue el departamento seleccionado. Específicamente trabajamos en tres de los municipios más altamente vulnerables. Nuestra contribución durante este periodo ha estado orientada a fortalecer iniciativas que den empoderamiento económico a mujeres, pero también fortalecer la articulación de actores para poder construir conjuntamente con 14 organizaciones sociales y con las instituciones públicas vinculantes como la alcaldía municipal, una estrategia de desarrollo territorial que incluye a los cinco pueblos indígenas. Es que la cooperativa es una de las mejores partes para estar organizado y tener mejores proyectos, porque así el gobierno también va donde está organizado a las cosas y se logra darle un buen objetivo a los proyectos que vienen. Es muy importante lo que está haciendo el gobierno, ya que con estos eventos nosotros hemos logrado salir adelante. Ahora somos cooperativas, antes inicié sola, ahora somos cooperativas. Estamos produciendo artesanía de pino, es donde elaboramos diferentes productos, desde una chapa, pulsera, cintillo, canasta de todos los tamaños y diseños que tú quieras, puedes encontrarla. ¿Y dónde lo venden? En San José de Cusmapa.